Para empezar el día Buenos días, miércoles 17 de julio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. La Fiscalía General de la República imputó al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho por el caso Odebrecht. En la acusación, se señala que la compra de una casa en Ixtapa realizada por la esposa del exfuncionario derivó de un soborno pagado por el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira. Se fijó un plazo de 48 horas para que el juez explique la orden de aprehensión. El presidente López Obrador anunció el programa de negocios para frenar la crisis financiera de Pemex. Octavio Romero, director de la paraestatal, señaló que ante la falta de inversión, la producción de barriles de petróleo se fue a mínimos históricos. Agregó que con la reducción de la carga fiscal en los programas de inversión, Pemex logrará una suficiencia financiera a partir del 2021. En las últimas horas, una cadena de micro sismos se han registrado en la Ciudad de México. Pese a que fueron de baja magnitud y duración, activaron la alerta de las autoridades. Un movimiento de 2.9 grados se sintió anoche en el noroeste de la capital. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que el sismo fue perceptible en varias zonas de la ciudad, pero no se reportaron daños, mientras Protección Civil activó los protocolos de revisión correspondientes. Arturo Herrera compareció ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para la ratificación de su nombramiento como secretario de Hacienda y Crédito Público. Sostuvo que durante su gestión no cambiará la conducción responsable de la política fiscal y la estabilidad macroeconómica, pero en esta nueva responsabilidad solo cambiará el estilo. Ahora dijo, toca apoyar a Pemex. Este miércoles, en una corte de Nueva York, dictan sentencia contra Joaquín el Chapo Guzmán. La condena podría ser de 30 años de prisión o hasta cadena perpetua sin derecho a fianza. El Chapo fue hallado culpable de 17 cargos relacionados con narcotráfico. Por otro lado, los fiscales buscan recuperar más de 12 mil millones de dólares que el Chapo obtuvo por traficar drogas a Estados Unidos. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC.